Ivana Cardi sorprende destapando a otro hombre por quien sufre su corazón. Totalmente al margen de Hugo Sierra, en torno a quien parecía girar todas las tramas de la Argentina en Supervivientes, y nada que ver con Jean Marco tampoco, ha sorprendido a todos. Este martes de gala, Ivana Cardi se enfrentó al puente de las emociones en Supervivientes. Como Hugo Sierra y Albert Barranco, la modela argentina debía cruzar los peldaños, culpa, arrepentimiento, distanciamiento y perdón. Muy triste por la ruptura de su relación con su hermano, el futbolista Mauro Icardi, la joven admitió que espera reconciliarse con él y con su cuñada Wanda Nara. Siempre he tenido esta palabra en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de discusiones en mi familia que he creado tratando de solucionar cosas que no están a mi alcance. A veces, aunque tengas la mejor intención, las cosas no salen como uno quiere y terminas embarrando las cosas más. Quería unir a mi madre con mi hermano y al final, como yo me peleo con mi hermano, meto a mi madre en medio. Y es que la relación con su cuñada es de lo más complicada. Cuando no entiendo algo, me machaco a pensar, no termino de entenderlo. A veces lo achaco al carácter de su mujer. Yo me he peleado mucho con ella y a lo mejor es el momento de que el amor por mi hermano le gana esas ganas de estar peleándome constantemente. Un rotundo mensaje que termina con estas palabras. Pienso y pienso y no creo que participar en un reality sea un motivo para alejarte de tu hermano. Él sabe que yo le echo muchísimo de menos, es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes. No está en mi mano, yo ya lo he intentado por todos los medios. Cuando salga de aquí, a lo mejor es el momento de hacerle una llamada y pedirle perdón por las cosas que le hayan molestado. Por mi parte, creo que podemos reconciliarnos porque la vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar.